¡Ay! Están mal y le dieron muchos trabajos. Pero también le dieron muchas satisfacciones. Como la de poder transcurrir en la ropa de sus hijos para ver que se encuentra. A ver, este es de Rosita. Rosita siempre está guiado. ¡Ven, tuta! ¡Cómo se me pudo haber perdido mi jugador! Les voy a enseñar cómo dejar su ropa pura y blanca como brisa. Pero un poquito más por la técnica. Le echamos botitas de borracha de un poco y de un poco rato. Y su ropa se va a quedar. ¡Así de pronto! ¡Apera! El licuado del papá, andaya. El licuado del papá, andaya. El licuado del papá, andaya. El licuado del papá, el licuado del papá, andaya. Es importante que no les guste los hijos. Una bomba, una alimentación. Tres pequeños. Estar atentos de todos los planetos de educación. Una como quiera, pero ellos son criaturas. Siempre los cuidamos cuando tienen aventuras. Y sí, para enseñar los mejores del mañana. Los estudiantes que salen de navidad. Los hipotistas que conquistan la medalla. Y los futuros campeones del ajedrez. Los hipotistas que salen de navidad. 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Soy adicto a la seducción! ¡Me gusta hablar de sucio! ¡Tú no acoso a mi socio! ¡Soy un hombre de negocios! ¡Mío mío! ¡Me presta! ¡Para gustarte no te cuesta! ¡Mejor venga la esposa! ¡ somewhere! ¡Me presta! ¡Presidente del Friado, conmigo o conmigo! ¡Venga la canción! ¡Viva 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 la canción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!